Saludos, muy buenas tardes. Los sanitarios también son hoy noticia, pero por otro motivo. Hoy se celebra el Día Internacional del Donante de Órganos. El Hospital Reina Sofía ha realizado esta ofrenda floral para recordar la importancia de seguir donando, de dar vida. Y en un momento además en el que las cifras no acompañan precisamente tras el parón por el coronavirus. Se ha montado también una mesa informativa en la que han participado muchas personas trasplantadas. La donación de órganos sufrió un parón prácticamente total durante los meses del estado de alarma. Especialmente preocupante fue que en ese tiempo no se llevó a cabo ningún trasplante de pulmón. Hoy con motivo del Día Internacional del Donante de Órganos se ha vuelto a hablar de la importancia de hacerse donante. Ante el monumento al donante del Reina Sofía se ha llevado a cabo una ofrenda floral con motivo de esta efeméride en un periodo difícil ya que ha descendido la donación con motivo del coronavirus, habiendo sufrido una importante parálisis en los trasplantes, que por ejemplo en el de pulmón no se han llevado a cabo ninguna intervención durante este periodo. Aún así se insiste en la importancia de seguir donando. Los trasplantes de pulmón han sido los grandes damnificados de esta epidemia, por todas las circunstancias, pero bueno ya hemos recuperado la actividad y ya hemos podido realizar en las últimas semanas más de un trasplante. Con motivo del Día Internacional del Donante, en las instalaciones del Reina Sofía se ha montado una mesa informativa en la que han participado muchas personas trasplantadas. Yo le doy mucha importancia, entre otras cosas, porque mi madre murió y en ese momento la pobre no pudo ni trasplante ni diálisis, murió muy mal. Cuando yo he visto la diferencia es cuando se ve la importancia del donante. Desde el Reina Sofía esperan retomar la actividad normal, una vez esté controlada la pandemia, para consolidar el carácter referente de este centro hospitalario en esta materia.